Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Ante un posible aumento en el costo del pasaje del transporte público en León, usuarios expresaron su rechazo a tal propuesta y piden que las autoridades primero atiendan la problemática que viven como la falta de rutas y la poca frecuencia con la que pasan en algunas zonas de la ciudad. Entre las peticiones está la mejora del tiempo con el que transitan los camiones y las condiciones para que estudiantes y personas con capacidades diferentes puedan trasladarse a sus destinos. Ernesto Reyes, representante de la Coordinadora Leonesa de Adultos CLAMA, señaló la necesidad de que mejore la seguridad en el servicio. Primero, primero antes que nada está mejorar el servicio. Ellos han hecho promesas tras promesas tras promesas de mejorar un servicio, de mejorar esto, de mejorarlo todo. El PRD arrancó en Guanajuato la campaña nacional de afiliación y reafirmación de la diversidad sexual. Antonio Mendoza señaló que lo que se busca es sumar gente nueva que venga a reoxigenar el partido. La campaña está encaminada a las personas de la comunidad LGBTTTI, familias, amigos y ciudadanía en general. Este día ya se realizó la primera afiliación de 30 personas. Cada año en México se reportan 15.186 muertes por accidente vial. Guanajuato está entre los 10 estados con más defunciones, con 1.133. Los hospitales y clínicas reportan que en Guanajuato la primera causa de mortandad son las enfermedades del corazón, luego diabetes y cáncer en tercer lugar. Pero las defunciones por accidentes vehiculares ocupan el cuarto y el tercero en ingresos hospitalarios. La información completa la puedes consultar en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te trae mucho más información.